Cuando llegue en el cable a la estación de fundadores o cuando vaya a abordar el cable, no olvide parar acá, en Delicias del Cable, un restaurante donde venden desayunos, almuerzos y con una historia de una pareja de emprendedores increíble. ¡Vamos a Delicias del Cable! Estamos con Don Jorge, mucho gusto, encantado. Doña Patricia, mucho gusto. ¿Y qué vende, Don Jorge? Bueno, pues nosotros empezamos hace 11 años, empezamos con el negocio acá y aquí vendemos pues lo que es comida, la comida tradicional, desayunos, ajitos con los enguallabados y almacito y la comida a la carta. Aquí trabajan mis hijos, mis muerdas, mis cuñadas, mi nieto y ustedes dos, excelente. Pues, ¿qué crees que sería? Para mí sería muy buena la publicidad. Que les ayuden a promocionar. A promocionar, sí. Delicias del Cable que Don Jorge y Doña Gloria y toda su familia nos va a vender como en ningún otro lado. Y la comida es deliciosa. Acá, en el cable, de fundadores, en Manizales, en tu Manizales. ¡Gracias! ¡Gracias!